¿Qué se está mencionando en los tuxes? Aquí haríamos una foto, ¿verdad? Bien. Oye, me da mucho gusto teneros acá en el despacho municipal. Y pues yo creo que tiene la idea del papel que yo desempeño acá. Les doy audiencia a todo público los días martes y viernes. Y en realidad tiene mucha gente. A veces empiezo desde las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana. Y concluyo hasta a veces 2 de la tarde sin treco. Y también otro de los datos importantes que quiero mostrarles es esta vara. Que prácticamente es la insignia de la autoridad. Y que tiene alrededor de 65 años esta vara. Entonces para uno es un honor, ¿verdad? Tener esta vara como en calidad de alcalde. Por ejemplo, cuando celebramos matrimonios, pues utilizamos la vara. La pareja lo toma con la mano derecha. Y ahí es donde viene el compromiso de parte de ellos. Y uno en calidad de autoridad de aquí en el municipio, pues ya lo declara ya como esposa y esposo, ¿no? Entonces tenemos acá la vara. Luego también tenemos nuestra bandera municipal. La tenemos acá, de verdad, nos sentimos orgullosos de ser patineros. Y yo creo que el diseño es uno de los mejores a nivel de departamento. Y luego también está la bandera nacional, ¿verdad? Que nos identificamos como buenos guatemaltecos. Entonces de verdad que tiene un placer tenerles acá, en este despacho municipal. Es acá donde hago mis funciones casi que todos los días, ¿verdad? Así que un honor tenerlos. Gracias.